Una de las tradiciones más antiguas y divertidas del municipio de Catemaco es la de los viejos. Del 25 de diciembre al 1 de enero, los viejos recorren las calles del municipio bailando al ritmo de la marimba y divirtiendo a niños, jóvenes y adultos. El 30 de diciembre del 2014 se llevó a cabo por primera vez el Festival de los Tradicionales Viejos de Catemaco, en el Parque Central Francisco y Madero, en donde se entregó un reconocimiento a quienes continúan con esta gran tradición. Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Jorge González Azamar y su esposa la psicóloga María Luisa Domínguez Bucio, entregaron a los líderes de los viejos Meme, Pato, Muñeco y Bala, regalos y un diploma por ser grandes precursores de las tradiciones de este bello municipio. La música de marimba puso a bailar a cada viejo en un lapso determinado, luciendo sus mejores trajes y haciendo su show correspondiente. La música de marimba puso a bailar a cada viejo en un plan de la gente, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.